Y en la clase de hoy vamos a empezar mostrándole, transmitiéndole el camear de secular o escudo de protección para el día de hoy que se basa en una bendición para sanar los huesos. Sí, esta bendición que forma un notarigón secular de siete letras. Los forman un notarigón secular de ocho letras. Entonces, es una bendición muy especial que cuando la repiten empieza a tener efecto sobre vuestros huesos, aquellos que están padeciendo de dolores, en la estructura de la vasija material, que son los huesos. Sí, y la bendición dice así, que la van a encontrar en un notarigón en el camear secular. Bendito sea, Señor, Dios nuestro, soberano del universo, que endereza a los encorvados y aquellos que se doblan porque no pueden ponerse rectos por sus huesos que están sufriendo. Sí, y el notarigón secular es Bet, Alef, Yud, Alef, Men, Hei, Sain, Kaf, Barukhashen. Y este notarigón secular lo van a encontrar, sí, en el centro del camear secular. Son ocho letras. Aleluya. El centro del camear secular es la letra Alef, que se encuentra en el notarigón secular. He corrido la letra Alef hacia el centro. Barukhashen, Hashen, Barukhashen. Y les voy a explicar este camear secular. Tiene en la parte superior las dos permutaciones del nombre sagrado. Yujé, Baré, para el mes de Av y Ejet, para el mes de Av. Hei, Baré, Yud, Hei yud, Alef, Hei. Con el nombre número cinco de los setenta y dos, Shenzhenha Meforashen, el nombre para la salud, que es Men Hei Shin, llamado Mehaj. Sí. Dentro de las puntas de este notarigón secular, que lo conforma Oma Gen David, o Escudo David, se encuentra inscrito, el nombre Achen su nombre Hei Shin Men Hei Shin Men dos veces y encontramos dentro Shadal Shin Dalet Yud y el notarigón segular Bet Alef Yud Alef Men Hei Zain Kaf con el nombre de este mes Alef Bet quiero hacerles notar que Alef Bet tiene un secreto Alef Bet que significa padre o antepasado en reversa es el notarigón de Baruch Atah bendecido sea Aleluya y van a ver las dos letras del mes la letra Kaf y la letra Tev la letra Kaf para Ariet Leo león y la letra Tev para Shemesh si la luminaria del sol Shemesh y este es el notarigón segular y ahora lo voy a pasar inmediatamente a mostrar los significados que están dentro y aquí les había explicado nombres sagrados Mejash Shabbai el notarigón segular para la sanación el nombre del mes Ab las letras del mes Hashem aquí aquí veréis Mejash aquí veréis Baruch Atah bendito sea Ariet Ariet y Shemesh bien hay un cántico sagrado con este notarigón segular que es Bet Alef Yud Alef Men Hey Zain Kav que dice así Va a ya a ma ha zah va a ya ma ha zah ha es el cántico sagrado para fortalecer y quitar padecimientos de los huesos Aleluya Baruch Atshen Hashem Baruch seguimos este notarigón segular de 8 letras tiene una guematría sagrada de 2 para Bet 1 para Alef 10 para Yud 1 para Alef 40 para Men 5 para Hey 7 para Sajin y 20 para Kaf siendo la guematría total completa 86 y 86 se reduce a 8 más 6 que es igual a 14 y 14 se reduce a 1 más 4 que es igual a 5 5 nos conecta la letra Hey la letra número 5 que se repite en el nombre santísimo dos veces Yugei Vahey que nos conecta a la esfera Sefira Geburat de la disciplina del juicio del rigor de la fortaleza que se encuentra que se encuentra en el pilar de la izquierda del árbol de la vida el pilar regido por la letra madre Chin la letra madre del fuego el pilar de la disciplina el rigor el juicio Aleluya Baruch Hashem de la fortaleza bien y estas notarigón o estas ocho letras nacen de bendito sea señor Dios nuestro soberano del universo que endereza a los encorvados este notarigón secular para mejorar la salud de los huesos de ocho letras y aquí ven esta bendición en la lengua sagrada hebrea en la Shonhako de Shibrit Baruch Atah Adonai Eloheno Mele Jaolam Sokef Kefufin y esto ha sido todo por hoy se despide en este instante Morena Andasuta hasta la próxima clase Relámpago de Mecubal Kabalaka Dosh deseándoles una muy buena semana bendiciones de semana a todos ustedes Aleluya Baruch Hashem Hashem y Baruch Gan Bien y Baruch y Baruch S Chico 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 Chico